Estamos con Cristian Gerrán aquí, que nos trae... ¿Quién es esta mujer que aparece aquí? Bueno, esta mujer que usted ve en imágenes se llama Danitza Manríquez. ¿No es una Shakira? Exactamente. Estamos hablando de la llamada Reina del Porto Naso, también conocida como La Rubia. Tú lo decías también, el otro alias, el otro apodo delictual, La Shakira. Esta joven era parte de una peligrosa organización criminal que cometió varios delitos, no solamente en distintos periodos del año, sino que varios delitos en un mismo día. ¿Y cuál era su objetivo? Robar automóviles. No solamente automóviles de lujo, sino cualquier vehículo que le permitiera cometer un asalto, vender el auto, blanquear el auto, homologar el auto. Bueno, cualquier delito posible. Con lo joven que es, ella era, dicen, la más violenta, ¿no? Ella era la más violenta. De hecho, hubo un asesinato en medio de uno de los portonazos donde la víctima, luego de recibir el disparo, ella sabe lo que hace, se agacha y le roba la billetera. Fría como una piedra. Con todos los documentos. Fría. Y fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. Pero uno se pregunta, ¿cómo una joven que tiene tan solo 21 años de ser mechera, es decir, de ir a un supermercado, robar un producto o de ir a una multitienda, robar una prenda de vestir, termina convirtiéndose en la llamada reina del portonazo, la más peligrosa mujer delincuente de los últimos tiempos en nuestro país? Pongan atención, porque aquí la historia de la llamada rubia reina del portonazo. Su tez blanca, su delgada con textura y largo pelo castaño fueron las especiales características físicas con las que la mayoría de las víctimas de sus peligrosos saltos identificaron a Danitza Manríquez, la reina del portonazo. Junto a su peligrosa banda, cometieron 11 portonazos en cuatro horas. Su nivel de violencia y agresividad la llevó incluso a participar del asesinato de Mario Burgos, un joven que intentó proteger a su padre en medio de un portonazo y que recibió balas de parte de Carlos Aldaña, el socio delictual de Danitza. Por este crimen, hoy esta mujer está en prisión, cumpliendo cadena perpetua. Es decir, esta joven deberá pasar el resto de su vida tras las rejas. Una condena histórica en este tipo de delitos en nuestro país. Se condena a Danitza Javiera Manríquez Nantes a la pena única de presidio perpetuo calificado. Pero, ¿quién es Danitza Manríquez? Alias, la reina del portonazo, Shakira o la rubia. ¿Cómo llegó a convertirse en la líder de los portonazos más peligrosos de Chile? ¿Cuál era su rol en esta banda delictual? Cuando solo tenía 16 años, en 2013, la reina del portonazo comenzó a construir su contundente prontuaje delictual. Los primeros delitos que cometió como mechera consistieron en el robo de tres jeans de marca y luego, solo un año después, fue detenida por el robo de diferentes prendas de vestir de una exclusiva tienda de ropa. Los que habrían alcanzado, escúcheme bien, un valor de 302 mil pesos. Aunque tiempo después habría asegurado en una entrevista que el robo de las diferentes especies estaban relacionados con la crianza de su hijo, lo que llama la atención es que todas las extracciones ocurridas antes de convertirse en la reina del portonazo consistían en ropa de marca y otros artículos costosos y muy elegantes. El 13 de diciembre de 2015, la Shakira cometió su último delito como mechera, antes de ingresar a la banda de los portonazos. Nuevamente fue sorprendida por un guardia de otra multitienda ubicada en el sector oriente, intentando sacar cuatro costosas y lujosas carteras en una bolsa. El botín fue evaluado en 299 mil pesos. Pero la historia delictual de la Shakira comenzó casi en la cuna, porque según el diario La Segunda, sus padres también serían reconocidos en el mundo de Lampa. En junio de 2014, su padre fue condenado tras asaltar un servicentro, donde amenazó con un arma a la cajera. Se habría llevado poco más de 15 mil pesos. Por ese delito recibió tres años y un día de presidio. También, según el diario La Segunda, la mamá de la rubia habría sido sorprendida en 2017 en un supermercado traspasando las cajas con un curioso botín. Escúchame bien, esta mujer habría intentado robar 73 envases de atún en lomito, 4 envases de atún en aceite y 16 latas de atún al agua. Todo evaluado en 100 mil pesos. Con todos estos antecedentes, llegamos a la fatídica noche del 6 y la madrugada del 7 de febrero de 2016, donde la banda de la Reina del Portonazo fue capaz de cometer 11 asaltos en tan solo 4 horas. Después de robar dos vehículos y matar a un joven en la Florida, siguieron amenazando como si nada y amedrentando a inocentes personas. Ponga atención a lo que viene a continuación, para que me entienda cómo fue el tour delictual de la banda. Ese día comenzaron a las 9.30 de la noche. Robaron un auto amenazando con armas a la víctima. Luego se trasladaron a la comuna de La Cisterna, operando con la misma violencia que nos caracteriza. Y a La Cisterna intentaron robar a una pareja que estaba en un auto junto a su guagua. La rubia y Saldaña se vieron sorprendidos, pues sus eventuales víctimas eran funcionarios de la PDI e intentaron repeler el asalto. Como se puede ver en estas imágenes del auto de los funcionarios de la PDI, hubo un intercambio de balazos, donde pese a los esfuerzos de los policías, la banda logró escapar con su botín hacia su siguiente destino en Santiago Centro. Allí habrían robado dinero, joyas y celulares. Primero los dos balazos y dijimos, ¿un balazo o qué? Y después empezó la acera, pero horrible. Todos los sentimos como 20 balazos. Pero, ¿cuál era el rol de la reina del portonazo en la banda? Con su fuerte carácter, según relataron algunos castigos, era la que gritaba, golpeaba e intimidaba a las víctimas. Además, era quien tomaba las decisiones más difíciles. Y los delitos continuaron. Pasada la medianoche de ese día, cometieron un alunizaje en una tienda de motos y finalmente llegaron a la comuna de La Florida, donde protagonizaron un crimen a sangre fría. Asesinaron a quemarropas a Mario Burgos, en la puerta de su casa y ante los aterrados ojos de su padre. Mi hijo fue muerto dentro de mi casa, en mis brazos, o sea, frente a un delincuente que estaba como pistolero prácticamente. ¿Su hijo intentó defenderlo? Es que en el fondo es como si él puso el pecho a las balas. A dos años del crimen y días antes de conocerse la sentencia, la madre de la joven asegura que su hija nunca portó un arma y que es probable que haya estado drogada cuando cometió el delito. A mi hija jamás le exhibieron videos con pistola o japtándose de robos en Facebook o en foto, pero sí dio su declaración de lo que ella se acordaba que ella había hecho. ¿Ella estaba drogada? ¿Tenía alcohol? No, alcohol no, pero sí las malditas pastillas. ¿Qué son esas pastillas? Es tranquilizante, para andar bien, para andar bien supuestamente, pero tiene un efecto rebote y eso después la deja amar a la niña. Pese a lo que hizo su madre y según señala el diario La Tercera, en el asalto donde perdió la vida el hombre de 37 años, también fue herida de un disparo otra persona, quien habría quedado tendida en el suelo. Escuchan a rodos de cinco disparos, la víctima fallece en la entrada de su domicilio y su amigo que ha atendido afuera con una herida aval en la pierna. Lejos de auxiliarlo, la chaquira habría aprovechado el momento para revisar sus bolsillos y robarle el celular. Fue un verdadero tour delictual, que finalizó con este choque en la comuna de La Granja, donde chocaron con el muro de esta casa. Crímenes por los que hoy están pagando cadena perpetua. Una sentencia que fue entregada ante la atenta mirada de familiares de las víctimas y los delincuentes. La reina del Portonazo y Carlos Aldaña fueron culpados de robo con intimidación, robo con violencia y porte ilegal de armas. Se condena a Danitza Javiera Manríquez Nantes a la pena única de presidio perpetuo calificado. La reina del Portonazo cumplía prisión preventiva desde febrero de 2016, pero tampoco ha tenido una estadía muy normal y tranquila en la cárcel. No solo porque su padre le llevaría comida todas las semanas, ya que se negaría a comer la ración que le entregan en prisión, sino que además gendarmería informa al tribunal que ella sería sancionada, porque la hallaron droga entre sus pertenencias. Danitza Javiera Manríquez Hernández, señorita de hotel, llegó otra comunicación por parte de gendarmería que fue normalmente sorprendida con droga al interior del establecimiento penal. Se pidió la aplicación de otra sanción disciplinaria de su curso. Fue aprobada, quedando personalmente notificada de dicha sanción. Joven, bonita y astuta, así es Danitza. Pudo ser mucho más que una delincuenta. Antes de cometer su último delito, pretendía terminar su enseñanza media. Sin embargo, optó por el camino corto, el de los robos y los asaltos. Un camino que terminó en la prisión, donde pasará los próximos 40 años. Yo pienso igual. Una mujer que desde la cuna conoció el delito, Danitza Javiera Manríquez Hernández. ¿Por qué? Porque sus padres también estaban vinculados a diversos antecedentes policiales por distintos delitos. Y no olvidemos que en este caso, Danitza Javiera Manríquez Hernández, a los 16 años, cometió ya delitos de mechera. Incluso desde el 2013 se presenta... Ella vio en su casa siempre los delitos. Siempre vio los delitos y fue normal. Cuando ella fue, y lo veíamos en la nota de Bernadita Middleton, cuando fue condenada a cadena perpetua calificada, le están diciendo, usted, alias, la reina del portonazo, la rubia, la Shakira, va a estar desde los 21 años de edad, es decir, tan joven, desde ahora, el resto de su vida en prisión. En la cárcel. Mira, y va escalando. Mira, lo primero, el jeans. Sí, 2013. Mira el relato que se continúa. Imagínate, tres jeans. Tres jeans. Uno podría decir un robo muy menor. Tres jeans en 2013. Andrea, eso es hurto simple. Exacto, con una pena bajísima. ¿Qué significa finalmente un delito menor con la posibilidad de quedar en libertad, con una multa? Pero eso es lo que se llama la escalada delictual. Cuando los delincuentes van buscando cada vez más. ¿Cuál fue el origen? ¿Y por qué comenzó a robar Danitza Manríquez, alias la rubia o la Shakira? ¿Por qué? Ella decía que lo hacía para su hijo, para vender los productos que robaba y posteriormente alimentar o vestir a su hijo. Sin embargo, estamos viendo que siempre robaba productos de alto valor. Claro, ahí sigue, ¿no? Mira, partamos. Año 2013, detenida por robo de tres jeans en una multitienda. Posteriormente, el año 2014, detenida por el robo de especies avaluadas en 302 mil pesos. Ya no eran tres jeans, ya. Ya no eran tres jeans y comenzó a subir. Porque tres jeans le podrían costar. Si son jeans de una marca reconocida, 100 mil pesos aproximadamente, en una multitienda, unos tres. Pero ya subió a 300 mil pesos y, por lo tanto, las sanciones, el ordenamiento jurídico, el código penal, también va subiendo la condena o la sanción o la multa. Año 2015, Andrea, cuando ella es detenida por robar cuatro carteras de lujo, avaluadas cada una en prácticamente 300 mil pesos. Ahora, hasta ahí... Cada cartera entre sí. Cada cartera. Hasta ahí, Cristian, todos delitos similares. Es decir, puede variar el monto, el tipo de productos, pero era de mechera nomás. Claramente estaba asociado. ¿En qué momento cambia y ya comienza con delitos nada violentos? Bueno, cuando conoce al rey. No. Porque ella es abodada la reina del portonazo, cuando conoce al otro sujeto que también se transformó en el llamado rey del portonazo y que también fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Y es por eso que el año 2016 esta chica de 21 años comienza a participar de distintos robos. El portonazo, bien lo conocemos, uno llega con el auto, va a entrar a su casa o a su edificio. Mientras se abre la reja o la puerta de acceso del vehículo, ellos llegan con otro auto, ojo, también robado, porque así buscan que no los identifiquen con las patentes, y roban el vehículo, roban documentos, roban celulares. Robaban el auto, se subían, y entraban en sí mismos autos a robar al otro lado. ¿Se querían robar el otro auto también o querían robar cosas de la casa? ¿Saben cómo se conoce eso? Se conoce directamente como un tour delictual, un paseo delictual durante jornadas, en este caso, en la noche. Si se da la posibilidad de entrar a una casa, entramos. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la comuna de la Florida, donde ellos llegan con la intención de robar un auto y vieron la oportunidad de ingresar a una casa en la comuna de la Florida. ¿Cómo vieron la oportunidad? ¿Por qué? Porque el dueño de casa, el padre de la víctima, en este caso, abre la puerta. Entonces se da la oportunidad de ingresar al domicilio. O sea, ¿no la tenían chequeada esa casa? No, planificado, van improvisando. El portonazo es un delito que se va improvisando. Cuando ven a una potencial víctima, la siguen, la ubican, detectan, ellos se pasean por distintos barrios. Barrios donde hay camionetas o vehículos que ellos les permitan seguir deliquiando o, por ejemplo, ese auto, venderlo, blanquearlo, se llama clonar un auto. ¿Y andaban siempre armados? Ellos siempre andaban armados. Ella no, de hecho, ella no tiene antecedentes, por ejemplo, por haber asesinado a alguna persona, pero no necesitaba disparar para ser violenta. ¿Por qué es de cierto que ella era la líder de la banda, era la que gritaba? Quien disparaba era el rey del portonazo. Quien ordenaba, quien gritaba, quien daba las instrucciones, la logística, era Danitza Manríquez. Por eso le decían y tenía varios apodos, Shakira, La Rubia, 21 años. Y en este caso, estamos hablando de ese caso de la Florida. Una víctima que está en el suelo con un disparo mortal, mientras ella gritaba, además se bajó, se agachó con la intención de robar los documentos, la chiquera de esta persona. Y así, estamos revisando los videos de cómo se actuaba con esta peligrosa banda y nosotros ya hemos visto las distintas bandas de portonazos, cómo actúan, cómo buscan robar el vehículo, principalmente estamos hablando de camionetas, las SUV, 4x4, porque son vehículos que, por ejemplo, los trasladan al norte para posteriormente pasarlos por terrenos no habilitados y trasladarlos a Bolivia. Esa es una fórmula. Una de las formas. ¿Qué pasa en el auto? Sino que también quieren reducirlo, quieren... Daniela Muñoz estaba hablando de un asalto a un servicio centro, no te quepa duda que el auto encasada a los delincuentes es robado. Claro. Bueno, pero yo les tengo otra novedad. ¿Qué cosa? Porque ella, mientras estaba esperando el juicio oral y mientras se desarrollaba el juicio oral, ¿cómo te portas en la cárcel si tú estás a punto de ser condenado a cadena perpetua? Yo creo, bien, bien, ¿cómo te portarías? O sea, tiene que demostrarnos... ¿Le llevaron droga a la cárcel? ¿Qué? A la rubia, a la reina del porto raza, la rubia, la Shakira, la gendarmería, le encuentra droga al interior de su celda. ¿Para consumo personal de acuerdo a las informaciones que se establecieron en el juicio oral? ¿Quién se las habría llevado? Aparentemente, un familiar. Y ahí se explicaría también quizás su nivel de violencia, o sea, esto de que pase de ser una mechera común y corriente a ser una persona tan violenta líder de una banda así. Se habla de que este tipo de organizaciones criminales actúa obviamente bajo los efectos de alguna droga para aumentar su nivel de violencia, frialdad y decisión. Y le preguntaron en el juicio oral a la madre respecto a esta hallazgo de droga en la cárcel de su hija mientras debería haberse portado bien esperando la cadena perpetua, ella habló y explicó lo siguiente. Eso es mentira, eso es una mentira. Allá en reiterativas ocasiones hacen allanamiento en todos los dormitorios y si pillan algo al lado de mi hija, mi hija no va a ir y va a decir ah, esto es de ella porque ahí por supuesto que no. Si lo pillaron ahí, ahí está, y ya, bueno, y eso sería. Pero no es así como ellos están diciendo de que ella encontraron droga, ¿de dónde? No, eso no es así. Tratan de perjudicarla por todas partes, pero imagínese ahora, todo esto no, es mucho, es demasiado. Ahí está entonces, eso es mentira, lo hizo... está tranquilidad, la mamá tiene cadena perpetua. Bueno, ella va a estar el resto de su vida en prisión. Tiene 21 años, Ignacio Buccaraz, imagínate la mamá está... Bonita, inteligente, porque para cometer estos delitos, para cometer estos delitos hay que ser inteligente, pero esa inteligencia, en vez de ocuparla en beneficio personal, familiar, para ser alguien en la vida, la dedicó finalmente en cometer delitos. Porque cuando dice que finalmente robaba para mantener a su hijo, bueno, si quería mantener a su hijo, podría haber trabajado como lo hace la mayoría de la gente, pero también uno dice, bueno, el ejemplo que ella tiene, o sea, su mamá también tenía antecedentes delictuales, su mamá también tenía antecedentes delictuales. Finalmente, es lo que se llama como familia disfuncional desde la cuna, cuando uno se pregunta respecto a estos menores delincuentes también, y el tema de la rehabilitación y de la reinserción que está asociada también al núcleo familiar. Totalmente. ¿Cómo rescatamos a estos adolescentes que pueden estar en riesgo de también caer desde niños en el mismo currículum delictual que tienen los padres? ¿Cómo los rescatamos de ese núcleo familiar? Porque, ¿qué pasa con un menor delincuente de 16, de 15, de 14 años? Claro, no se lo pasan a la papá, no se lo pasan a la mamá porque están presos, pero se busca a otro familiar. Claro, pero espérate, la mamá de ella sigue hablando, tenemos más declaraciones de ella, Ella sigue hablando porque uno dice, no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, pero también dice, yo no tengo antecedentes policiales, yo no tengo una historial delictual. Miren, pongan atención. Que se anule este juicio y vuelvan a hacerle un juicio que esos 40 años, no, tal vez 20, 15, que pueda optar un beneficio, con esto, le dieron 40 años un perpetuo calificado, ella a los 40 años recién podría optar un beneficio, estamos hablando de 60 años, va a tener 60 años, no puede ser. ¿Tiene algún otro antecedente o estaba cumpliendo alguna otra condena anterior? No, nada, nada, mi hija tiene irreprochable conducta anterior, ella no tiene nada, entonces es injusto que a ella le puedan dar estos 40 años, no, no corresponde, no corresponde. Bueno, lo decía esta madre que, como toda madre, desesperada, preocupada, triste por la condena de su hija, pero ella cometió 11, 11 portonazos en 24 horas, en un solo día, un tour delictual. Y con un homicidio. Y con homicidio, sin contar con los otros delitos cometidos y finalmente esto se fue acumulando y lo que hizo la justicia fue dar un ejemplo y una condena que puede marcar jurisprudencia para el resto de los casos, puede marcar un precedente. Esta mujer le lo decía la madre y es triste tener que decirlo y escucharlo también. Una niña que tiene 21 años y la mamá lo decía, recién a los 60 podría pedir algún beneficio para salir en libertad, pero no. O sea, se destruyó la vía. Se destruyó la vía porque es una cadena perpetua calificada. Pero que lo amerita, ¿no? Cuando hablamos de delitos tan graves como eso. Está tan afectada como para que la hija esté en cadena perpetua. Como que me da la impresión de que pudiera estar devastada, hecha... Bueno, ellos van a pedir una anulación del juicio y a diferencia de lo que hacía el resto de la banda que ostentaba, por ejemplo, el dinero de lo robado, lo que ostentaban con las armas de fuego en redes sociales, la rubia, la Shakira, la Danitza no lo hacía. Por lo tanto, ella considera que es una sanción injusta respecto a la del rey del portonazo que sí asesinó. Ahora, es poco probable que haya una modificación en la condena, es decir, que haya anulidad del juicio y eso... Se puede solicitar porque está en todo su derecho legal de aquí a que finalmente se apruebe realizar un nuevo juicio oral para evitar una cadena perpetua calificada, es otra cosa. en la...